Es increíble como las cosas cambian para los jugadores una vez que están en el campo de juego Quizás tengas una amistad de años con cualquier compañero dentro de un equipo Quizás lo puedas considerar hasta como un hermano Pero si de la noche a la mañana ese hermano que tanto aprecias se encuentra ahora en el equipo enemigo Pues prepárate, porque créeme que estará dispuesto a hacer lo que sea para hundirte en la cancha Incluso a tal punto de jugarte sucio Créeme que si te tiene que empujar, pegarte un codazo o incluso pisarte y ocasionarte una lesión Lo va a hacer sin importar la amistad que tengan Si tiene que provocarte e insultarte para hacerte perder el control, también lo hará Y esta es la historia que hoy veremos a continuación Como sabrán en el Manchester United disfrutamos durante años de un gran junte o dúo de estrellas Hablamos del impulsivo Wayne Rooney y la creciente figura para ese entonces Cristiano Ronaldo Ambos fueron los jugadores más resaltantes del club inglés Fueron parte de aquella generación dorada que levantó la que hasta el momento es la última orejona de la Champions que el Manchester ha ganado Lo que durante años fue una creciente amistad que se tradujo en el gran compañerismo de equipo en la cancha Se vio increíblemente afectada en el mundial del 2006 Ambos hermanos en el Manchester se enfrentarían por primera vez en los cuartos de final en la copa mundial de ese año En Inglaterra se encontraba a Rooney y en Portugal Cristiano Lo que en inicio se pensaba que sería un duro enfrentamiento pero con el respeto mutuo Terminó convirtiéndose en uno de los partidos más polémicos en los mundiales A tal punto que Cristiano se vio obligado a hacer algo que incluso su propio club consideró como una traición A lo largo de todo el encuentro vimos una Inglaterra que controlaba el partido pero no lograba marcar el tanto que necesitaban Mientras que por otro lado veíamos a un Portugal que no lograba conseguir un juego sólido Y solo se refugiaba aguantando el gran ataque que el equipo inglés le propinaba El hombre que desequilibraba el partido sin lugar a duda era Wayne Rooney No había forma de pararlo Iniciaban los segundos 45 minutos y solo era cuestión de tiempo Para que el equipo inglés lograra convertir el tanto que necesitaban Pero Cristiano quería obviamente evitar esto a toda costa Y decidió ir en busca a desestabilizar a la figura del partido Si estamos hablando de Rooney Como ya lo he dicho ambos en el Manchester eran como hermanos Por lo cual Cristiano sabía bien como provocarlo La idea final era que este fuese expulsado Por lo cual un plan se llevó a cabo Para quienes sean fan del jugador inglés sabrán que uno de sus famosos apodos es el del chico problema del fútbol Siempre ha sido alguien fácil de enojar, cualquier cosa lo enfurece y lo saca de sí fácilmente Incluso antes de entrar al fútbol iba a ser boxeador Creció en una familia que practicaba el boxeo y su padre era entrenador de varios luchadores Por lo cual desde niño se perfiló siempre con un carácter violento y muy propenso a las provocaciones Cristiano Ronaldo sabía esto y se dio cuenta que la única opción para detenerlo era provocándolo En secreto se dio la orden que obstaculizaran como fuera posible al jugador Sabían que tarde o temprano este iba a cometer una falta Para que esto sucediera más rápido Cristiano se le acercaba y le insinuaba un par de cosas Hasta a veces caer en los insultos Luego incluso mientras el jugador se encontraba de espaldas Cristiano va y le da un frentazo para ver si consigue una reacción más violenta de Ronnie El inglés se contenía pero ya la calentura y el enfado por dentro estaba Portugal era notablemente inferior a Inglaterra Así que armaron el juego y esta estrategia para apostarlo todo en los penales Pero nada que lograban controlar al imparable Ronnie Finalmente llega el minuto 62 Cristiano ya había conseguido lo que quería La provocación y las faltas del equipo Portugal eran tantas que al fin Ronnie no se contuvo Y respondió con una falta considerable A la entrepierna de un jugador portugués mientras caían Cristiano era el espectador de esto y de una hizo que el árbitro parara el juego Casi coreografiado todo esto Cristiano tenía el libreto para pedirle la roja al árbitro para Ronnie Allí el inglés se da cuenta de la situación y ve como Cristiano empezaba a convencer al juez Estupefacto y asombrado por esta trama empuja a Cristiano para que pare con todo esto Pero ya era tarde Con una tarjeta roja finalmente Portugal se logró deshacer del jugador Que estaba controlando el juego Ronnie se marcha del estadio y Cristiano con un guiño de ojos que hace al banco de su selección Les confirma que con éxito se logró el plan orquestado que él junto a los demás jugadores Tenían para el ahora expulsado Ronnie Pero aún así y con 10 hombres sin la tierra mantenía el juego frente a los 11 de Portugal Al final se fueron a los penales y con el gol final de Cristiano Ronaldo Portugal había obtenido lo que quería El juego que los llevaría a las semifinales Se respira el enfado y los insultos en el estadio En todo momento Inglaterra fue superior Pero con un hombre menos que para más estaba siendo la estrella del partido Portugal ahora respira Como sabrán la afición de Inglaterra era también la afición de Cristiano Porque él era también la estrella del club Manchester Pronto esta afición se volvió en su contra y lo tacharon por traición al país que le dio una segunda casa Inmediatamente esta situación se fue a lo extra deportivo Como era de esperar Wayne Ronnie estaba fúrico Los afamados portales web para la época como lo son Marca y Az Reportaban que Ronnie iba a partir en dos a Cristiano Si se atrevía a regresar a Manchester después de lo que hizo Otro jugador inglés Steven Gerrard afirmaba para la prensa que también se dio cuenta de las provocaciones de Cristiano a Ronnie Y que lo más triste de todo es que ambos son compañeros de un club Desde hace años Finalmente el mundial del 2006 termina y Portugal cae en las semifinales Ninguno de los dos equipos pudieron alzar la copa El técnico del Manchester Alex Ferguson pone en orden las tensiones y calma las aguas en el club inglés Conversa con Ronnie y le hace entender que lo que hizo Cristiano Por más que dé rabia es normal en este tipo de competiciones cuando se tiene que defender la camiseta de tu patria A veces por amor a la camiseta de un país este tipo de provocaciones son un arma para descontrolar a las grandes figuras Asimismo pasó en ese mismo mundial con Zidane en la final Wayne Ronnie tras la charla del entrenador Entra en razón y deja pasar la frustración ante su compañero Pero aún así para estar seguros Cristiano decidió regresar al club un par de semanas después de lo previsto Al final ambos jugadores hicieron las paces pero de igual forma la amistad ya no era la misma Wayne Ronnie siempre se lamenta ya que una convocatoria, una cita mundialista es algo que pasa cada 4 años Y que se pierda una oportunidad de estar en una semifinal de esta manera es algo que siempre se va a lamentar Pero a pesar de esto ambos jugadores a lo largo de estos años se han hecho elogios uno al otro Demostrando que la amistad a pesar de todo puede perdurar y que las cosas que pasan en la cancha se quedan en la cancha A veces el fútbol para los jugadores se convierten en campos de guerra donde todo es posible Y bien amigos espero que esta historia, espero que esta anécdota del día de hoy les haya gustado Si fue así por favor les encargo un pulgar arriba Y también a que se suscriban a este canal ya que nuevos videos y nuevas historias se van a venir más seguido Rápidamente voy a estar enviando saludos a Dastan CM, a Byron Nadiel, a Jairo Tobar, a Tony Campos, a Soldier GK9 y a Jay Slatan Si quieres aparecer en esta sección de saludos solamente debes estar pendiente del próximo video Y a las primeras personas que lo estén comentando, esas van a ser las personas Que aparecerán en la próxima sección de saludos del siguiente video Ya sin más nada que decir se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!